Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Nelson Semedo, Headliner o Estrellas como le pusieron en español Y de Leroy Sané Moments, SBC sin más dilación Comencemos A ver, antes de comenzar el video, primero, a lo mejor si va a estar hablando así un poco A ver si de repente no se me va la voz O sea, si ya mi voz es gruesa, se va a escuchar más todavía Porque después de grabar, digamos que recaí Por eso no pudo traer reviews así de, no sé, salió Lala, por ejemplo Salió Diego Costa, que voy a hablar rápido de ellos porque ya no quiero hacerle review Pero Diego Costa me parece una carta A ver, que si bien no tiene agilidad, no tiene balance, no tiene tanto tiro lejano Le faltan skills Pues quitando esas cosas malas, no es un jugador muy caro Y si te gusta, o sea, tienes puros españoles, si te gusta el Atlético de Madrid o Diego Costa O sea, no es una carta que sea estafa Lala Lala He visto muy buenas opiniones de él Parece ser que Que podría actualmente ser de los mejores laterales derechos del juego Y yo lo recomendaría, pues Si te falta un lateral derecho Si ya tienes, no sé, si ya tienes a San Brota Trueque, el Likon Swap, ¿para qué te lo vas a hacer? O sea, no hubieras Si vas a dudar así de San Brota, pues ni siquiera hubieras ido por él Pero bueno, es un ejemplo O sea, San Brota No digo que sea mejor ni peor que este Lala Yo digo que deben de estar al nivel Sin siquiera probar a Lala Pero bueno Arnold A mí me parece una carta Pues como que me deja que desear Y si me preguntan Arnold o Lala Tienen un precio muy parecido Yo me iría por Lala totalmente Werner Pues la única es que uses Bundesliga completa Y tengas O sea, si tengas una Bundesliga completa Y la uses Y quieras tener pues la mejor Bundes Pues estaría bien Le pueden poner una app a Werner y ya ¿Y qué otra cosa iba a decir? Bueno, ya nada más Por eso no hice review Y pues nada más Ah, bueno, otra cosa Yo muchas veces en las plantillas uso Por ejemplo, en esta formación Se ve un poco random Combat Falle de extremo izquierdo Con este Love Tooth Chick La mayoría de las veces que tengo Alineaciones raras O sí Primero es por química Y segundo las cambio al minuto uno Y si por ejemplo Tengo a A Love Tooth Chick aquí Pues lo cambio Lo meto Y me pongo en extremo izquierdo Y luego cambio la formación A la 4, 2, 3, 1 Lo que sea Y no sé por qué tengo a Werner Y a Mares con sombra La verdad Yo no recuerdo haberles puesto El estilo de química Pero bueno, ya Nelson Semedo Seis partidos Ningún gol Ninguna asistencia Un jugador que me pidieron Que querían ver la review Y pues aquí la traigo Yo también lo quería probar Ya que Nelson Semedo Es de mis laterales favoritos De este FIFA Yo no había O sea, había probado el normal Y se me hacía como que bueno Y luego probé el Leaf Que aquí en esta cuenta Lo tengo rojo Y me gustó Y este inclusive Me gustó más A ver 1,77 No es bajito Tampoco es alto O sea, es como que Se ve una estatura Promedio Medio elevado En índices de trabajo Se nota que se queda atrás Totalmente Aparte que yo les pongo Que se quedan atrás Al atacar Y a mi parecer Está perfecto Derecho 3 de pierna mala 4 de skills 4 de skills Está muy muy bien Para salir haciendo Salir haciendo skills O así Y desde ahorita digo O sea, es un muy buen plus Y se nota bien En ese sentido Y luego la pierna mala Me gustaría que tuviera más Pero de todas maneras No sé Yo no siento que esté tan mal Ya que como su Leaf Como sabrán Era lateral izquierdo Yo lo llego a usar Varios partidos De lateral izquierdo Por química Y no me fue mal Con ese estrés De pierna mala Pero de todas maneras Se recomienda usarlo De lateral derecho Ritmo 94 Se compone por aceleración 92 Y sprint 94 Si se le nota Que tiene un poquito más de sprint Y también Se le nota Que esta carta Le sube a comparación De su anterior carta Tiros No tiene Pases Tiene 85 de centros Diría que está bien Precisión de tiro libre No tiene Visión 70 Bueno Pase corto 85 Muy bien Y diría que se le nota mucho Sus pases A corta distancia Son muy seguros Pase largo 73 Decente Lo mínimo Para dar algunos pases Largos Que Que debas de hacer Pero tampoco es como Un especialista En los pases A larga distancia De efecto No tiene Regate 85 Se compone por agilidad 92 Balance 86 Si se le nota Y le siento más sólido En el sentido del balance En agilidad Yo diría que Que se gira Pues más rápido Y que Y que tiene una mayor movilidad Que su anterior carta En general Desde ahorita digo Lo que más le nota A este jugador Fue una mejora En ritmo Y en pase Diría O sea En todas las stats Yo le noto mejor Pero en específico Ritmo pase Y luego a lo mejor Más sólido Como ya dije Reacciones Tiene 86 Me parece bien La verdad Para un lateral Control de balón 83 Regate 83 Diría que está un poquito más Se le nota A la hora de hacer skills Pues las hace bien Y con postura 82 Que está decente Me gustaría un poco más Pero bueno Defensa 83 Diría que es engañosa Ya que pues No tiene cabeceo Y eso hace que El promedio de la defensa Baje Si no fuera un 85 86 Ya que tiene Intercepciones 87 Que está muy bien Se coloca muy bien Y a la hora de interceptar Está bien Cabeceo Ya dije No tiene Gana de cabeza Porque como digo No es bajísimo Y tiene 84 de salto Y gana de cabeza Otra cosa ya es Cabecear en un córner O así Pero ganar Las gana Ya cabecear bien O mal Pues es otra Es otra cosa Percepción defensiva Tiene 83 Diría que está decente No lo noto El lateral derecho Bueno O el lateral en general Que mejor se coloque A la hora de defender No de interceptar A la hora de defender No lo noto Como digo El mejor Pero si No está mal Entradas 87 Barridas 86 Aquí diría que su fuerte Es las entradas Roba mucho balón A la hora de entrar Pues a eso Roba el balón Físico 79 Tiene salto 84 Ya dije Salta Energía 95 Brutal Para un lateral derecho Bueno Para un lateral en específico Es que Como este jugador Es lateral derecho Fuerza 68 Diría que se le nota Un poco más Un 70 y algo 73 Ya que Si aguanta La pelota Y agresividad 85 A ver No he comparado La carta Con Sus otras cartas No obviamente Solo la probé Y ya está Si se me hace Un poco cara Desde este momento Lo digo Pero bueno Vamos a compararla Ya que A comparación De su De su anterior Carta Solo le sube Uno de ritmo Y no sé Por qué Lo siento más rápido Yo imagino que será Entre No solo Pues la poca Subida de ritmo Sino que Pues como le sube Algo de regate Ahí yo diría Que es por eso Pero lo que De verdad Lo que más le sube Es Bueno También estoy comparando Con la carta normal Lo que más le sube Es físico Y defensa Fui bueno Físico Defensa Y regate Y pues como ya dije yo Lo que más Le noto Es Pase Con Pase Si también Le sube O sea Le sube todo Menos ritmo Es lo que El ritmo Es lo que menos Le sube Y lo que yo más Le noté Junto a Pase Que Pase Si está justificado Pase Si le sube Pero ya lo demás Pues también le sube A ver Semedo Merece la pena O no Primero Me gustó Si me gustó Me pareció Un muy buen jugador Todos sabemos Que en este FIFA Pues los jugadores Del Barcelona Se usan bastante Ya vemos Allá de John Messi Que este FIFA Es por así decirlo El meta Entre otros jugadores Bueno Ter Stegen Pique Scream Y si tú Tienes una híbrida Y te falta un lateral derecho Y te sobran las monedas O sea No te importa el presupuesto Si puedes ir por él Ahora Si tienes un equipo Que quieres compensarlo Y que todos los jugadores Ten un buen rendimiento Que le da precio Ahí ya le dudaría Porque este jugador Cuesta casi 400 mil monedas Si es como inversión Y como ya dije Tienes las monedas Para pagar Esta en esta posición Y ya lo demás Ya lo tienes Bien reforzados A las demás posiciones Si te lo recomendaría Si rinde Y todo Pero no sé Si tienes Un equipo de medio millón Un equipo de un millón De un millón y medio Inclusive de dos millones Pagar casi Y medio millón Por un lateral Pues si duele Pero ya Otra cosa es Si ya tienes jugadores Pues top Como Neymar Mbappé Messi Y te falta eso Un lateral derecho Si te lo recomiendo Además de que puedes subir Ya te da un muy buen rendimiento Y pues bueno A ver Ahora vamos a hablar Del héroe Sané Que yo sé Que me van a pedir Yo no creía hacer O sea Solo iba a hacer La review de Semedo Pero pues Salió este Sané Sé que van a pedir Mi opinión Aunque Como dije En el video pasado Lo de las reviews Sin probar jugadores O así Aunque en este En este jugador Si tengo más o menos Es una opinión Medio clara Y es que Piden bastante Eso sí Pero es obvio Eso por las estadísticas Que tiene Y da unos sobres Medio Bueno Medio no Tirando Pésimos O sea Lamentables Para lo que Para lo que piden Vamos a ver Primero los extremos Y izquierdo Rápido O sea No me quiero demorar Mucho Con mi opinión Con este Sané No creo hacerlo Es muy caro Y bueno A ver Está Obviamente Manetotti Que yo digo Que debe de ser mejor Pero calidad preciosa No Lo vamos a Luego no lo vamos a dejar Aparte Todos los manés Siento Quitando el Es que Hasta inclusive El normal Diría que todos los manés Pues son Calidad precio Mejor Mejores que Mejores que Sané Sterling ya diría Que ya es un jugador Diferente Y sería a gustos Pero más mané Sería muy comparable Para la gente Que dice Que no hay Extremos izquierdos En la primera O sea Está mané Está ese sterling Está no tan caros Y bueno No tan top Entre comillas Este Martial Este Trozart Está también Felipe Anderson Que regalaran Que con solo Bueno también está Son Son de 88 89 Bernard Pero Solo que Felipe Anderson Tiene una carta Muy parecida A la de Sané Y que este Felipe Anderson Es gratis Pues ya me deja Un poco que desear O sea Este Este CBC Ya sé que Felipe Anderson No es el mismo jugador Pero sí que Sí que es un poco caro Sané Para Para lo Para lo que hay En esa posición Y yo diría Que con un Con un mané Tienes O sea Con un mané Con un mané Bueno el if es delantero Con un mané Sí Foco si te hiciste el pot Ya con ese tienes Yo la única De verdad La única manera Que veo Que merezca la pena Este jugador Es O si bien Que te guste O sea Que te guste Sané A mí me gusta mucho Sané El FIFA pasado Me gustaba mucho Sané Pero tampoco me lo voy a hacer Pero Sería esa O Que no te guste De plano Ningún extremo izquierdo De la Premier Que ya probaste todo Si no te haya gustado Ninguno Tengas las monedas No te importe Que no te vaya a doler Hacerlo Pues Es la única A ver Hay que tomar también en cuenta Me salí Hay que tomar también en cuenta Que este jugador va a estar para siempre Al igual que en Hazard Moments Entonces Te lo puedes hacer Tres meses Faltando a que se acabe el FIFA O sea En junio En mayo O sea Tienes tiempo Tampoco es de hacerlo ahorita Pero por las cartas que hay Y por las cartas que yo sé Que van a salir En esta posición Durante todo el FIFA Yo no lo recomendaría A diferencia de Hazard Que Hazard se ve que no va a sacar Muchas cartas especiales Y ¿Dónde está este Hazard? Bueno aquí está Y A comparación que bueno Hazard Ya es diferente Si quieres tener La mejor Santander Y bla 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 También es caro Pero En esa posición En la Santander Hay pocas cosas A diferencia de Sané Pero bueno Es mi opinión Y pues bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver A ver si No sé si vayan a salir Jugadores nuevos En los próximos días De hecho va a salir La próxima tanda De Headliners Díganme abajo en los comentarios Que Headliner Quisieran ver Review Transferible Y de los próximos Pues a ver qué A ver De quiénes hago De quiénes Se ve interesante Y bueno Sané como ya dije En la mayoría de los casos No veo que merezca la pena Es jugador caro Y que en su posición Hay bastantes opciones Inclusive Felipe Andres son gratis O hasta Trozart Y Nelson Semedo Si tienes las monedas Y como ya dije En ese caso De que quieras Ya tengas todo tu equipo Bien bien reforzado Pues si puedes ir por él Pero si ya Si te falta todavía Reforzar tu equipo Tienes un equipo De millón de monedas O de millón y medio Dos millones Pues ahí no lo recomendaría Tanto por el precio Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Ufra Filter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.